Parece que Irina Baeva y Gabriel Soto están decididos a recuperar su amor. La pareja recientemente fue captada en sus románticas vacaciones para despejar los rumores sobre una posible infidelidad que no se concretó luego de que supuestamente el actor fue rechazado por la bella Sara Corrales. Los rumores de una supuesta infidelidad por parte de Gabriel Soto hacia Irina Baeva con Sara Corrales comenzaron luego de que la actriz colombiana compartiera créditos con el mexicano en el melodrama Mi Camino es a Marte. Producción que se transmite por Televisa y que aún continúa en grabaciones. Aunque este chisme causó mella en la pareja el provocar un distanciamiento ahora parece ser que las aguas están en calma entre Irina Baeva y Gabriel Soto pues los captaron en románticas vacaciones que dejaron ver claro que el amor volvió más fuerte que nunca. Se dice que Sara Corrales habría rechazado a Gabriel Soto por su comportamiento con Irina Baeva situación que orilló al actor mexicano a volver cielo mar y tierra para recuperar el corazón de su novia rusa quien incluso había vuelto a su tierra natal para reunirse con sus padres tras el fracaso amoroso pero hubo un cambio repentino. Fue entonces cuando de nueva cuenta Gabriel Soto hizo uso de sus recursos para llevarse a Irina Baeva por unas románticas vacaciones para relajarse con los chismes y rumores que relaciona al actor con su compañera de producción Sara Corrales. Gabriel Soto habría pagado para un recorrido en yate por la Riviera Maya en compañía de Irina Baeva y algunos otros miembros de su familia para certificar el gran amor que se tienen y con ello enterrar de una vez por todas los chismes sobre que el actor fue rechazado por la colombiana. Las imágenes captan a la pareja de enamorados llenos de alegría compartir ese bello momento de vacaciones en el clave mexicano por lo que este 2023 podría llegar la tan esperada boda de Gabriel Soto con Irina Baeva, uno de los eventos sociales más esperados de la farándula de México.